Para dominar a un hombre necio, oración poderosa al Arcángel San Miguel. San Miguel Arcángel, junto a Dios, Creador del Universo, y la Virgen María, pido que me ayuden a liberarme de todo mal y a dominar al hombre que amo. Nombre del hombre a dominar, que sienta todo mi poder para que sea solo amor. Invoco a los poderes divinos y ante ti, digo mi Arcángel, con dos te veo, con tres te ato. De espaldas te veo, de frente te saludo como Cristo al mundo, para que siempre estés vencido ante mí. Así como hoy te piso, nombre del hombre a dominar. Desde hoy tú vendrás a mí, manso y dominado, con el poder que tiene la espada del glorioso y vencedor San Miguel Arcángel. Y con su intercesión hará que me obedezcas en nombre de San Miguel Arcángel, a que vengas a mí quieto, callado y amoroso. Arcángel San Miguel, permite que este hombre venga ante mí, humilde y vencido ante mis pies, como quedó el maligno ante tu santa presencia, mi venerado Arcángel. Por esto pido que, nombre del hombre a dominar, venga a mí dominado en cuerpo. San Miguel, así como en cuerpo, alma, pensamiento y voluntad, viene a mí, que venga cegado ante mí, que no tenga ojos para nadie más que solo me pueda mirar a mí, que todo su amor, pasión y cariño sean exclusivamente para mí, tu nombre. Te pido, mi Arcángel, que desee verme, tenerme a su lado y que sienta la necesidad de estar a mi lado. Oh, glorioso San Miguel Arcángel, te pido traigas dominado a nombre del hombre a dominar y que permanezca a mi lado ante cualquier caso de la vida. Con esto, para que sepa quién es su verdadero amor y que lo hará feliz, por la gracia de Dios, la Santísima Virgen María y su Santo Hijo Jesús, para que todo salga como debe ser, para mi bien y de la persona dominada. Amén. Reza un Padre Nuestro, un Ave María y una Gloria. Petición sea más fuerte y poderosa, promete hacer fielmente una novena San Miguel Arcángel para dominar un hombre.